Quiero recordarle una entrevista que tuvimos acá en Levántate Bolivia, cuando usted tenía una mirada muy distinta de qué iba a ser el 2014. Recordemos un poquito, por favor. ¿Cómo se ve usted después del 2014? Como un profesor universitario. El MAS es un partido de movimientos sociales. No es el individuo al que se asocia. Hoy por hoy el presidente Evo no tiene su título. Que nuevamente acompañé al presidente. No sabe cuánto añoro eso. Le vuelvo a decir hoy. Cuando usted me ve ir a las escuelas a hablar con los jóvenes para entregar su infraestructura, digo, esa es mi misión. Pero en ese momento, eso es lo que yo... así me veo. Pero si los sectores sociales toman una decisión distinta, yo voy a acatar lo que digan los sectores sociales. Y lo mismo hoy. Tengo mil libros que me están esperando para leer. Pero si los sectores sociales toman otra decisión, yo voy a acatar lo que los sectores sociales definen.